Hola. El proceso para transferir un perfil a una cuenta nueva es muy sencillo. Por eso, sin más intro, vamos al grano. Entramos a nuestro perfil y no hay más que hacer clic en Transferir perfil. Aquí básicamente nos dice que en la cuenta nueva tendremos todo lo de nuestro perfil y que además se conservará una copia en la cuenta vieja. Siguiente. No hay más que decir y no os voy a entretener como hacen otros por el SEO. Ya es como hacerte una cuenta nueva de Netflix, solo que tendrás todo y tan como lo tenías en la cuenta compartida original. No hay más. Dale like. Gracias. Buen día.